heptarios de los arcángeles con sus pulseras tenemos los septarios de cuentas de cristal con medallas del arcángel miguel con medallas de los cuatro arcángeles con el árbol de la vida con brillantitos con el ángel guardián con la medalla del arcángel gabriel en ovalada también aquí con la medalla de san benito y las pulseras que tienen de un lado el nombre del arcángel y del otro lado las imágenes de los arcángelitos en forma de cruz y en forma de redonditas forma redondeada y también tenemos los septarios de cuentas de gemas los más grandes y los de gemas de cuentas más pequeñas pueden venir con la terminación del arcángel miguel la medalla del espíritu santo la medallita del ángel guardián o también por ejemplo con medallones de gemas así como este de cuarzo rosado disponibles en la tienda holística 23 y la página oráculo de los arcángeles punto com punto com punto com punto com punto com punto com